Ahora que ya vimos la interpolación lineal, veamos cómo podemos lograr un movimiento más natural usando las curvas de Vézier. La forma de cada parte en esta curva es controlada por cuatro puntos. Entonces, ¿cómo podemos escribir una ecuación que nos dé una curva suave con estos cuatro puntos? Tal vez se acuerden de que nos enfrentamos a un problema similar en la lección de modelado ambiental. Ahí tratamos de hacer hojas de pasto. Vimos cómo usar tres puntos para definir un arco parabólico usando el método de esculturas con hilo. Repasemos cómo funciona la construcción de esculturas con hilo. Marquemos los puntos como A, B y C. También tenemos un parámetro llamado T, que nos dice qué tan lejos nos encontramos sobre el segmento. Primero podemos calcular un punto en AB usando el promedio ponderado de estos dos puntos. Este es otro tipo de interpolación lineal, pero en lugar de usar la pendiente ordenada al origen, estamos usando algo llamado forma paramétrica. El parámetro es T y nos dice qué tan lejos estamos en la línea. Si T va de 0 a 1, a nuestro nuevo punto, vamos a llamarlo Q, va de A a B. Hagamos lo mismo pero en el otro segmento, calculando el punto R entre B y C. Finalmente, usamos este mismo método entre Q y R para calcular P, que es un punto en la curva. Como T va de 0 a 1, entonces P traza una curva suave. Pueden pensar en este método como una interpolación lineal repetida, donde Q, R y P son calculados usando funciones lineales de T. Este método de interpolaciones lineales repetidas se conoce como algoritmo de De Casteljau, nombrado así por Paul De Casteljau, quien descubrió las matemáticas de esto unos años antes que Pierre Bessier, pero no se había publicado hasta que Bessier publicó lo suyo. Ya vimos cómo el algoritmo de De Casteljau puede usarse para generar una curva suave usando 3 puntos. Pero en animación queremos usar 4 puntos para controlar la curva. Tomen un lápiz y papel y vean si pueden resolver cómo lograr una curva suave, empezando con 4 puntos en lugar de 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!